Bien mis hermanos, pues quiero grabar este video un tanto rapidito, espero me salga breve, para hacer un análisis que pase de lo político a lo espiritual, a lo religioso, a lo eclesial. Pero primeramente, aclararles que sí, va a llevar esta misma mística confrontante de mis últimos videos. Sé que algunos se han escandalizado por ello, pero a esto yo les diría, espérense a fin de año, que será cuando ya termine de subir material de evangelización en mis redes sociales, para que vean la fotografía completa, porque todavía me faltan algunos videos así, e inclusive quizás hasta más, confrontantes de los videos que recientemente he grabado. Si alguno no puede soportar más este tipo de actitud personal, o este tipo de videos confrontantes, pues ya desuscríbase, finalmente nada más queda menos de un mes para que yo suba material de evangelización a mis redes sociales. Aclarado eso, entro en materia. Acabo de salir de comer y me encuentro con un video viral de que unos mandatarios, me parece que era el de Canadá, el de Francia y el de Reino Unido, pues en una reunión de mandatarios se están burlando y mofando del presidente Donald Trump. Un video que ellos no se dieron cuenta de que los estaban grabando. Y aquí es el primer punto. Miren, si alguien ha confrontado al presidente Donald Trump, he sido yo. De forma, pues lo más objetiva posible que yo alcanzo, porque me empeñaré en tratar, no sé si me sale, pero me empeñaré en tratar de hacer lo que mi señor me dice. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Y al presidente Donald Trump le he reconocido muchas cosas buenas, porque ha hecho cosas muy buenas y las malas también no tendré temor, porque así lo hice con Obama y lo seguiré haciendo con los demás. Mi apoyo aquí, que he puesto aquí en el título, no va tanto en el sentido político. Digo, para que no vayan a pensar que decir, ah, está diciendo que hay que votar por Donald Trump en el 2020. Acabo de grabar un video en donde les digo no. Ni demócratas, ni republicanos o el presidente Donald Trump. Un católico, si verdaderamente quiere buscar el bien, no males menores. El bien tiene que reconocer que el bien está en un pequeño partido que se llama el American Solidarity Party. Que sus posturas se adhieren más verdaderamente a la moral de un católico y que siguieran siendo pequeños mientras muchos católicos sigan votando por el mal menor. Estos bienes chiquitos pues nunca van a crecer. Entonces esto no es un apoyo político al presidente Donald Trump. Si no es un apoyo moral, porque el presidente puede ser el diablo encarnado o puede ser la cuarta persona de la Santísima Trinidad. Un santazo da la misma. Lo que estos cobardes han hecho no se justifica contra el presidente Donald Trump. No se justifica. Pero es que el problema es que la cobardía, hermanos, llega a un nivel que se empuerca más cuando no solamente hablas de la persona criticándola y sobre todo sus espaldas, sino le incrementas el aspecto de la burla, de la mofa. La burla y la mofa va muy de la mano de los cobardes. Pero no solamente eso. ¿Tiene un tercer grado de porquería este tipo de actitud? Sí, lo que yo creo, a lo menos hipotéticamente, si alguien me demuestra lo contrario, pues me retracto. Pero lo que yo digo hipotéticamente es que esto no fue accidental. Oye, en una reunión de mandatarios que alguien te esté grabando sin que tú te das cuenta. En serio, cuéntenme una de viajeros. O sea, ni un guarura de ninguno de estos mandatarios de pronto le dijo al que estaba grabando. Oye, ¿qué pasó por acá? Personalmente, yo creo que esto fue totalmente programado y de que se filtró totalmente programado para hacer un tipo de presión, en este caso, en política internacional contra el presidente Donald Trump. Que, ojo, muchas de las causas que otros presidentes le achacan al presidente Donald Trump, yo estoy a favor de esas cosas que le achacan. Pero no puedo estar, si van a confrontar al presidente Donald Trump con ese tipo de cobardías, es decir, primero, a sus espaldas, segundo, con burlas, y lo tienes ahí y no le puedes confrontar de frente y no te puedes burlar en su cara, cobarde, cobarde, doblemente cobarde, pero triplemente cobarde si esto fue todavía programado para que saliera y de pronto, pues, causara lo que causó y lo que está causando, gracias a que no tiene los pantalones de haberlo hecho de frente con el presidente Donald Trump. Pues bien, lo uno a realidades eclesiales de fe. Si no mal recuerdo, el Papa Francisco, creo que fue en su visita a México, que le dijo a los obispos que les pedía encarecidamente que las cosas que no estuvieran de acuerdo se las dijeran a la cara, de frente, nunca por la espalda. Inclusive, si se tiene que llegar a los puños, se llega, se pide perdón al final y se reza juntos, pero siempre a la cara. Evidentemente, uno diría, pues, dentro de la iglesia, ¿quién tiene este tipo de comportamiento? Burlón, calumniador, cobarde, pues, todas esas cuestiones tienen que ver con la moral. ¿Quiénes diluyen la moral? Pues, los liberales, los modernistas. Y desde luego, desde luego, yo he sufrido varias de esas, de liberales y modernistas. Pero si algo he visto en los últimos años, y esto me causa, pues, esto debería causarnos más escándalo, porque te puedes esperar que un católico que ha diluido, aguado la moral católica, pues, que ni remordimiento le da en hablar atrás de una persona, o mentiras, o calumnias, y peor aún, mofándose y burlándose. Pues, no, pues, ¿qué le puedes pedir a alguien que ha relativizado, aguado, diluido la moral católica? Pero, hermanos, en los últimos años, y pudiera dar nombres, pero no los voy a dar, los más cerdos son los conservadores. Y son más cerdos porque ellos sí presumen de doctrina, de moral, y son los más cobardes en no tener los pantalones de decírtelo a la cara, y usar la herramienta de la burla. Ahora, miren, voy a poner un ejemplo de reacciones que han tenido mis últimos videos. En el caso de Info Católica, creo yo, también tengo que dar la posibilidad de que no me sé comunicar, posiblemente, pero creo que yo manifesté, uno, que es un tema serio el que estaba tomando. Es decir, no es un tema de broma, no es un tema de burla, es un tema serio, a lo menos para mí. Y creo que en el video lo tomé con seriedad. Segundo, dejé claro que a mí no me molesta que me bloqueen, ni que me silencien, aun cuando creo que el silenciamiento es cobarde a comparación del bloqueo, prefiero el bloqueo, pero no que tienen todo su derecho cualquier persona en silenciar o bloquear. Mi video fue centralizado a una cuestión concreta, que no la voy a tratar aquí porque sería repetir el otro video. Pues bien, hay un tipo que generalmente hace ese tipo de payasadas y que yo les diría de que no, al menos de mi parte, saben que yo tengo un video, se los dejo en la descripción, donde les digo, no me defiendan, no me defiendan. Y menos este tipo de cobardes, que les faltan pantalones, porque este tipo de comportamientos lo han tenido conmigo y lo han tenido con otros al por mayor, es tomar una cosa que sería meterlo al área de la burla, de la mofa, de la sátira. ¿Para qué? Para que si hay alguna confrontación, un pedir cuentas, lo estaba diciendo de broma, tranquilo, tranquilo. Cobardes, cobardes. Toda persona que lo serio lo lleva al terreno de la burla, de la mofa y todavía ni siquiera cara a cara, frente a frente, compadre, lo que está buscando es aventar el veneno de una manera que al aventarlo, si se le pide cuentas, digan, ah, era una broma, era una broma, como estos políticos. Ah, sí, nos estamos rileando, pero pues es una cuestión de broma, es una cuestión de broma. Además, nosotros no sabíamos que estábamos siendo grabados, no sabíamos cómo está. O sea, se hace cuatro veces más asqueroso. Asqueroso por hacerlo a las espaldas. Asqueroso por bañarlo de burla y mofa. Asqueroso por ser maquiavélico en la maquinación de eso. Y asqueroso porque si se te pide en cuentas, precisamente te vas a refugiar detrás de la burla, de la mofa, de la sátira, para decir, ay, tranquilo, no, no era una cosa en serio. Pero ya aventaste el veneno. Ya aventaste el veneno. Que es a fin de cuentas lo que buscabas. Entonces, yo pongo esto, ni siquiera por darle interés a este tipo. O sea, a mí me viene valiendo. Lo ha hecho otras veces conmigo y lo ha hecho con otras cosas. O sea, es una persona que no tiene pantalones, no diría que tanto pantalones, que pareciera que tiene unos problemas de madurez. Yo no sé cómo parece que está casado. O sea, yo no sé cómo se comportará como esposo y como padre, pero este, pero es un niñote en muchas cuestiones. Entonces, yo ni le doy tanto interés en esto. Lo estoy trayendo a colación porque a partir de esto que pasó con los mandatarios, es que hermanos de los mandatarios, sabiendo la inmoralidad que se manejan la mayoría de ellos, incluyendo el mismo presidente Trump. Ahorita está quejándose que no lo respetan y todo eso cuando él ha hecho cosas semejantes. Aquí el punto está, pero nosotros como católicos, y me incluyo, yo sigo formándome. Bueno, hace poco di un retiro sobre un libro de moral a la hora de comunicar. Se los dejo en la descripción por si quieren. ¿Por qué? Porque a mí me interesa educarme al respecto. Porque quiero hacer los esfuerzos de no caer con este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque nosotros decimos estar delante de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nada más distorsionado, nada más tortuoso como camino, que el camino de la calumnia, de la hipocresía, de la cobardía, de la burla. Nada más mentiroso, es decir, opuesto a la verdad, que este tipo de comportamiento. Y nada más mortífero, es decir, contrario a la vida, que este tipo de comportamiento. Este tipo de comportamiento cobarde, a espaldas de la persona, burlón, y que se encubre precisamente en la burla para después saldarse de responsabilidad. Lo estaba diciendo de broma, no es más que la antítesis, lo contrario a lo que es nuestro Señor y a lo que tendremos que aspirar. Camino de verdad y vida. Entonces, a mí personalmente, que lo hagan como tal, me viene valiendo. Ciertamente, lo denuncio y lo seguiré denunciando, porque si viene, les digo, de católicos liberales, ni me asombro. Son los primeros en aguar, en ablandar, en diluir la moral. Pero está viniendo de los más conservadores, de los que presumen de ortodoxia, pureza y santidad, de los que dice la Sagrada Escritura, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ojalá todos, me incluyo, hiciéramos exámenes de conciencia respecto a esto. Porque como dice el mismo Papa Francisco, este tipo de comportamiento chismolero genera almas terroristas, personas que avientan la bomba. Claro, algunos a esa bomba la envuelven en una envoltura de burla, de sátira, como para aligerar un poco su conciencia de lo poco que les queda sana. Pero la bomba está hecha y la bomba explota y la bomba destroza. Hermanos, apelo a aquellos que aunque no estén de acuerdo conmigo en todo, realmente estén buscando la conversión. Realmente vean que los tiempos que pasamos en la iglesia requiere no una santidad a media, sino una santidad radical en todos los sentidos. Y que no nos podemos quedar tranquilos simplemente con ciertas defensas intelectuales. Hemos de revisar nuestro comportamiento. Yo recientemente hice unos videos, bueno, recientemente ya tiene tiempecito, en donde inclusive les dije, aquellos que tienen algún problema, resentimiento por alguna cuestión conmigo, justificado o no justificada. Contáctenme. Prácticamente los que fueron pocos los que contactaron. Otros siguen escupiendo su resentimiento. Pero a mí, Cristian, mi hijo, esto me bloqueó de todo eso. Dímelo a la cara para yo pedirte perdón a la cara. Pero es que algunos escriben y todo eso. A mí no me ofendió. O sea, ni siquiera reconocen que se sienten ofendidos porque eso fue la condición que puse. Eso sí, que se reconozcan ofendidos, que se reconozcan resentidos por los que yo les hice. Haya tenido yo razones o no tiene razones, me abierto para pedir disculpas. Es que ni siquiera en eso. ¿Por qué? Porque se quieren agarrar de eso. Es como la mujer que sufrió una infidelidad, ¿va? Que sí perdona al esposo, pero siempre tiene guardada aquí en la manga la carta de la infidelidad. Y a cualquier error que cometa él, pero tú fuiste infiel, pero tú fuiste infiel, tú fuiste infiel. Nos falta conversión, hermanos. Nos falta conversión. Y creo que al final es mucho más penoso. Esto es penosísimo ver mandatarios, nuestros mandatarios, con este tipo de actitud de chismoleras. Pero cuando lo traspasamos a la iglesia, es todavía más grave. Porque estamos deformando el rostro de Cristo delante del mundo. Porque si el mundo ve que los católicos nos comportamos así, díganme si nuestra evangelización tendrá algún fruto. Que Dios les bendiga.